Bienvenidos. El día de hoy queremos hablar sobre las iniciativas ciudadanas, si hay un nuevo resurgimiento en Hermosillo y para ello hemos invitado tres personas que son líderes en diferentes iniciativas que están creando una diferencia. Doy la bienvenida a Alejandra Yunuen, que es coordinadora de Go Green. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias. También a Rigo Flores, fundador de Plugin Hermosillo. Muchas gracias. Y a Orlando Valenzuela, coordinador del Colegio de Muñoz en el tema de ecología, aunque el Colegio de Muñoz tiene mucha experiencia en esto, pero recientemente están volviendo a relanzar este proyecto. Así es, muchas gracias por la invitación. Pues yo quiero iniciar preguntándote, Alejandra, ¿tú crees que hay una especie de nuevo surgimiento, una agenda o lo que ya existía hoy gracias a las redes sociales está teniendo más visibilidad? ¿Qué está sucediendo o ambas cosas? Yo creo que ambas cosas. Por una parte hay gente que ya tiene mucho tiempo con esto de la conservación del medio ambiente, pero que actualmente con el boom de la información que la tenemos a la mano con nuestras, con las redes sociales, pues ha hecho que más gente se entere, se dé cuenta y se vayan sumando. Entonces, hay gente que ya tiene rato y gente que se va sumando. ¿Y quiénes son principalmente quienes integran estas iniciativas? ¿Son puros jóvenes o hay de todas las edades? De todas las edades. Principalmente son los jóvenes los que están impulsando, pero hay de todas las edades. Adultos mayores que también apoyan y sí, incluso se quiere inculcar pues esto a los niños. Exacto. Por otro lado, Rigo, ustedes han tomado una buena práctica internacional y la están aplicando aquí en Hermosillo. ¿Cómo combinar el deporte, el correr con la limpieza también de las calles de Hermosillo, con plugin Hermosillo? Sí, afirmativo. Ahorita que estás comentando, pues la verdad nosotros somos un ente nuevo. Ahorita que tenemos aquí a Orlando que viene representando a Muñoz y que Muñoz tiene años ya en este trabajo de la conciencia en el colectivo. Nosotros somos nuevos. Nosotros empezamos en enero, tuvimos las primeras reuniones, pero para febrero comenzamos con la réplica de lo que es plug y nosotros empezamos como deportistas, combinando la activación física, con este, con al mismo tiempo, dar esa señal de, oigan, pues podemos empezar, vamos limpiando, o sea, algo que podemos hacer todos los ciudadanos es empezar a limpiar nosotros nuestra misma casa, ¿no? O sea, Hermosillo es nuestra casa. Este, entonces, pues replicamos el movimiento y la verdad es que se han sumado bastantes personas, no todos deportistas, este, corredores así de maratón o similar, sino que ya se convirtió en una dinámica y aparte, pues bueno, también vamos a ser realistas, ¿no? Nuestra réplica es de un movimiento sueco, en donde, pues, corren dos cuadras y levantan tres papeles, pues si nosotros no salimos de un metro cuadrado, pues, juntando basura y basura y basura, entonces no nos movemos tanto, pues, ¿no? Desafortunadamente la carga es mayor a cargo. Eso hay un poquito de diferencia, ¿no? Así es. Muy bien. Orlando, el Colegio Muñoz ha sido precursor porque además ha combinado no solamente esta importante tarea de cuidar el medio ambiente, sino lo han convertido en una extensión de la educación. Platícanos. Así es. El objetivo del programa de ecología de Colegio Muñoz está encaminado a formar a líderes, digámoslo de una manera, en el ámbito ambiental. Nos enfocamos en inculcarles valores, enfocados al cuidado del medio ambiente, la importancia que tiene el medio ambiente y el cómo actuar para bien del medio ambiente. Estamos en tres aspectos básicos, que es el cómo, el por qué y el qué lo que hacemos. Porque es importante que los muchachos y los niños sepan por qué hacemos lo que hacemos. Porque si bien podemos tener muchísimas actividades en pro del medio ambiente, pero ellos tienen que tener el objetivo claro y conciso del por qué lo hacemos. Ok, vamos a ser reciclado, pero ¿cuál es la problemática que estamos atacando? ¿Cuál es la situación que estamos enfrentando? Vamos a, ok, reforestación. ¿Cuál es la importancia de los árboles en la sociedad? ¿Qué nos proveen los árboles? Ese es el enfoque integral que manejamos en Colegio Muñoz para crear personas que verdaderamente tengan valores culturales enfocados al pro del medio ambiente. Así es, y es algo muy importante porque a veces la educación se queda en eso, ¿no? En platicarnos las bases, pero ustedes lo sacan de la escuela y hacen algo por la comunidad e invitan a la comunidad que se sume. Y esto se ha convertido en un movimiento ya tradicional en la ciudad, ¿no? ¿Cuántos años tiene el Colegio Muñoz haciendo esto? El Colegio Muñoz está desde 1979 en este ámbito ambiental y la verdad, nos enorgullecemos en ser una escuela verde. Estamos evaluados y por Semarnat tenemos el premio al mérito ecológico a nivel nacional y estamos muy orgullosos, la verdad, de trascender y de llevar el mensaje más allá de las aulas. Salimos nosotros a las calles a hacer, por ejemplo, una actividad es la operación hormiga con niños pequeños de primer grado, de seis años, los cuales ellos ya comprenden el hecho de la recolección de basura, de la separación de basura. Es muy importante inculcarles a los niños desde pequeños, desde kinder, porque así lo hacemos, para que ellos vayan creando y creciendo con una cultura ambiental y sepan realmente lo importante que es cuidar el medio ambiente. Alejandra, ¿cómo ves tú a la gente? Reacciona cuando los ve a ustedes trabajando, cuando los ve a ustedes fajados ahí, sudando. La gente, ¿qué hace? O sea, ¿se anima a juntarse, acercarse a ustedes o simple y sencillamente lo sigue contemplando? No, 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 se suman. Incluso hay gente, seguidores de nuestra página, que aparte de apoyarnos con donativo de material reciclable, se suma y nos ayuda ahí en las campañas, en nuestros eventos que llevamos a cabo, porque lo que necesitamos son manos, son voluntarios y nos ayudan y nos echan la mano y van dos que tres eventos que se van repitiendo y van asistiendo a uno tras otro y sí, se contagia. Exactamente. Yo creo que son una de las actividades que mayor contagio social provocan, Rigo, ¿no? Ustedes iniciaron, como dicen, un grupo de amigos y ahorita son una plaga, ¿no?, que está en crecimiento. Sí, nos pasa también y a veces donde menos uno se imagina. De hecho, nosotros tratamos de hacer actividades en donde tengamos un contacto. Bueno, primero atendemos donde nos levantan la mano, donde hay vecinos ya que nos dicen, oigan, es que nos gustaría trabajar para acá. Órale, pues, o sea, no somos gobierno, nosotros somos ciudadanos, vamos y te apoyamos, ¿no? Pero, sin embargo, también hacemos algunas actividades de plugin en zonas donde podemos realmente generar una reacción como un experimento social, pues, o sea, tratando de realmente encontrar una reacción y no sembramos árboles nosotros. Yo creo que muchos lo han comentado a los muchachos dentro del grupo. Lo que nosotros sembramos son personas. O sea, estamos convirtiendo a tratar de convertir a un ciudadano pasivo en un ciudadano proactivo y que a lo mejor viéndonos y ese que nos empiece a ver así como que, oye, pues, estos no trabajan ni para el gobierno ni les pagan, limpian por el gusto de tener una ciudad limpia. Pasado de la queja a la acción, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí se suma mucha gente. O sea, incluso personas indigentes nos han dado las gracias y se han sumado con nosotros a... Yo les ayudo. Pásenme un saco y yo les ayudo a contar. Es importante decir que estos tres casos son ejemplos de organización ciudadana. No participa ninguna institución pública, ni los promueve, ni los patrocina, ni los financia. En todo caso, a veces los apoya, ¿no? En algunas ocasiones estamos hablando que es la sociedad que se está autoorganizando y está tomando como suya hacer una ciudad mucho mejor, más vivible, mucho más disfrutable. Y eso es la gran novedad para Hermosillo. Vamos a regresar un momento más. Estamos hablando de iniciativas ciudadanas, de el cuidado y la mejoría de la ciudad. Estamos de regreso. Estamos hablando de iniciativas ciudadanas que buscan mejorar una ciudad. Estamos platicando con tres de ellas. Y yo quiero aprovechar a Alejandra de Go Green para que nos platique exactamente cuál es el movimiento que ustedes traen y qué están haciendo, Alejandra. Pues mire, le comento que nosotros desde el 2012 se está llevando a cabo este proyecto, este programa de reciclaje, que surge por la necesidad de la fundación de obtener fondos para poder llevar a cabo nuestra labor en pro de los animales. Entonces, desde el 2012... Entonces se convirtió un medio para ayudar a los animales, necesitaron recursos y decidieron aprovechar el reciclaje como una fuente de financiamiento. Así es. Excelente. Y a la vez, pues, estamos ayudando a conservar el medio ambiente. Tiene consistencia, ¿no? Sí, así es. También, pues, tenemos otras actividades en las que trabajamos también para obtener fondos, pero esta es la que principalmente llevamos a cabo actualmente. ¿Y cómo la realizan? Nosotros nos juntamos, hacemos un evento de centro de acopio, invitamos a la gente a donar material reciclable, les proporcionamos una lista de los materiales que recibimos y ya la gente pasa y acude. Por ejemplo, ¿cómo las invitan? ¿A través de las redes sociales? A través de redes sociales es como se difunde el evento. El evento. Y dame un ejemplo, por ejemplo, ¿invitan a donar qué tipo de material reciclable? Nosotros recibimos botellas de plástico, tapitas, tetrapack, papel, periódico, libros, revistas, recibimos también botes de aluminio, lámina, fierro viejo. Dicen, este sábado vamos a estar en tal ubicación, en tal colonia, de tales horas a tales horas, por favor, lleven este material. Sí, así es. ¿Y cuánto logran juntar? Platícame, si hay participación, si hay respuesta. Sí, así es. Estuvimos un año en pausa, que fue del 2016, pero a partir de hace un año, justo en octubre de 2017, fue que retomamos el programa y no hemos parado desde entonces. Y ha ido aumentando la cantidad de material que hemos estado recibiendo. Hemos estado recibiendo lo máximo, así, cuatro toneladas y media. ¿Cuatro toneladas y media? Es un montón. Mucho, así es. ¿Y cómo le hacen para organizarse y procesar cuatro toneladas y media? Trabajamos en conjunto con una recicladora, que es la que nos recibe el material y se encarga de llevárselo, de estar con nosotros trabajando. Y con esos fondos, o sea, ustedes venden a esa recicladora ese material y con esos fondos ayudan a los animales. En situación de calle, sí, nosotros podemos costear consultas veterinarias, medicamentos, tratamientos, alimento también, e incluso estamos llevando a cabo jornadas de salud que las llevamos a las colonias de escasos recursos. Incluimos baños garrapaticidas, vacunación, desparasitaciones y esterilizaciones. Igual, convocan a una determinada fecha en determinada colonia y con sus brigadas van ustedes a apoyar. Es correcto, sí. ¿Cómo cuántos ayudan? ¿Cuántos animales y cuánta gente...? En eventos de jornadas de salud, más de 30 acuden. Hay buena respuesta por parte de la gente que se les avisa previamente que vamos a estar en esa colonia. Y sí, acuden y llevan a sus perros, a sus gatos y aprovechan el servicio. Oye, Alejandra, vamos a aprovechar el comercial. A ver, pláticamos. Si yo quiero participar con ustedes, ¿cómo puedo participar? Ok, por redes sociales nos pueden contactar, ya sea la página... De la Fundación Pata de Perro. Fundación Pata de Perro hace, o en la página de GoGreen, que es donde nosotros pasamos la información de nuestro evento de reciclaje. Ahí nos pueden contactar y decir... ¿Y de qué forma pueden participar? Una es llevando material reciclable, ¿no? Así es. Pero supongo que también como voluntarios, como... Como voluntario o donando material reciclable. Se necesitan muchas manos ahí en nuestros eventos, entonces constantemente estamos solicitando ayuda también de las personas. Y tú sientes que la iniciativa va creciendo, que cada vez van teniendo más gente que se va sumando. Sí, así es. Se contagia esto y les gusta a la gente ver los resultados de que están ellos contribuyendo a este apoyo a los animales y que a la vez están ayudando a conservar el medio ambiente. Entonces, van pasando la voz con sus vecinos, con sus amigos, con su familia e incluso con los compañeros de trabajo e incluso van de empresas a donarnos. Y este es un esfuerzo totalmente ciudadano. No hay financiamiento público ni nada. No, no, no. Es nada más ustedes. Así es. Es totalmente ciudadano. Muy bien. Ahora, platícame, Rigo, de plugins. Dices que a partir de enero empezaron a organizarnos. Primeras reuniones en enero, sí. Con algunos, vamos a decir, el común denominado, eran personas que estábamos involucrados dentro del deporte, que corríamos por las mañanas y éramos como que la persona que llegó a la fiesta el día después y que hay un cochinero. Entonces, nos tocaba ver eso en la ciudad. Entonces, dijimos, oye, pues vamos haciendo algo. Vamos tratando de impactar. Ahora, replicamos este modelo que ya se traía, por eso mantuvimos el nombre. ¿Cuánto se iniciaron, Rigo? En esas primeras reuniones no pasábamos de 10 personas, ¿no? Más o menos 10 personas. Entonces, oye, pues tú convoca unos amigos tuyos así, así, así asado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puedo ponerlo? A lo mejor ahorita, a la vuelta del tiempo, pues hemos realizado casi 40 eventos ya. Vamos a decir que de esos 40, 25 son propios, 15 son réplicas de empresas que dicen, oye, nosotros queremos hacer un plugin, dinos cómo. Entonces, nosotros lo que buscamos realmente es no ser los protagonistas, sino realmente ser como los asesores. Y, oye, yo te digo, verás cómo la hagas y este y que se repliquen estas actividades. O sea, ahora hay, no sé, gente en las colonias que les hablan. Ustedes dicen, vengan aquí a la colonia y nos sumamos con ustedes para hacer una limpieza. De colonias, de empresas, de escuelas. ¿En qué, en qué, dónde se tiene que comunicar con ustedes en las... Bueno, nosotros estamos... Aquí la gran ventaja de estas, de cualquier grupo actualmente es el manejo de medios. Entonces, si manejamos un buen... Si tenemos un buen manejo de medios, este, con imágenes, videos, que otras personas vean lo que estamos haciendo. Y vamos a decir que les invite a participar. Dejar de ser del ciudadano de Facebook Like, o sea, de poner puros like, a realmente pasar a la acción, ¿no? Entonces, estamos en Facebook, nos encuentran con Hermosillo Plugin, estamos en Instagram, estamos en Twitter. Entonces, ahí les mandan un mensaje y dicen, oye, quiero levantar la mano y quiero organizarme con ustedes. Exactamente. Antes teníamos una persona que se encargaba de todo y ahora hay una persona para Twitter, una persona para Instagram, etc. O sea, cada quien va moviendo los diferentes medios, contestan ahí inmediatamente y hacen su trabajo de ligar con la actividad correspondiente. Oye, digo, recientemente hicieron una acción donde plantaron, recuperaron un espacio perdido en... En el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad. Hicieron un compromiso muy fuerte. Sí, claro. Decía, nosotros por ahí no nos dedicamos a sembrar árboles, vaya, pero sí queríamos tener un lugar, un pedacito de la ciudad y tratando de invitar al resto de los grupos o de las empresas para que adoptemos una zona de la ciudad. Entonces, nosotros decidimos y lo pedimos al ayuntamiento, oye, ¿por qué no nos permites recuperar el espacio donde estaba una ceba muy bonita en la Plaza Alonso Vidal que falleció por la pudrición tejana, ¿no? Entonces, pues, nos abocamos a conseguir los recursos, patrocinios, etc. Entonces, pues, bueno, ahora la ciudad ya cuenta con... Hay tres palo verdes ahí, no sé si han ido, pues, vayan y véanlos. Además, se comprometieron ustedes a dar el mantenimiento, ¿no? Sí, sí, retiramos el árbol, colocamos el riego por goteo, con todo y el bulbo lo sacamos y metimos tierra nueva, un jardincito ahí bonito y un riego por goteo, que no necesita mucho el árbol, ¿no? Y ese espacio nos interesaba mucho adecuarlo porque nosotros estamos planeando para el mes de noviembre tener el récord mundial del mayor plugin que ha habido en el mundo y el remate es precisamente en esa plaza. O sea, vamos a hacer un esquema de estrella en donde de diferentes puntos salgan y converger todos en ese punto medular. ¿Para noviembre? Para noviembre. Estamos pensando lo puede ser entre el 11 y el 23. Traemos esas dos fechas. ¿Y cuántas gentes necesitan participar para romper el récord? Nuestro récord es 2,000 personas. 2,000 personas. Estamos buscando tener 2,000 personas. Ya hay algunas escuelas incluso que se han apuntado. Me dicen, oye, pues nosotros tenemos 400. Lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr fácilmente, ¿no? Eso es importante porque yo creo que estos son... El irnos probando cada vez más e irnos animando, nos vamos a dar cuenta que tenemos mucho más fuerza de la que creíamos. Exactamente. Estamos hablando de iniciativas ciudadanas para mejorar la ciudad. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos hablando de los esfuerzos que están haciendo diferentes grupos de ciudadanos que se autoorganizan, toman una agenda que les creen que es pertinente, principalmente tiene que ver con temas medioambientales o el cuidado a los animales, y lanzan una convocatoria y se suman más ciudadanos. Están haciendo cosas maravillosas. Un ejemplo que tiene años en Hermosillo, que es uno de los orgullos y que yo diría sin equivocarme, es parte de la identidad colectiva, es el esfuerzo del Colegio Muñoz. A ver, platícanos, Orlando, ¿qué hacen ustedes y qué están planeando hacer? Porque, según me platicaste, están relanzando otra vez el programa de ecología del colegio. Así es. Como te comentaba, el esfuerzo es total todo el año. Nosotros trabajamos desde que empieza el ciclo escolar hasta que termina, e incluso en vacaciones estamos constantemente trabajando para el bien del medioambiente. Dentro del programa de ecología tenemos el programa de Hermosillo Limpio. Así se titula. Es lo que nos identifica. En el cual vienen muchas actividades que hacemos con los niños desde kinder hasta preparatoria. Pero hay que decirle que no solamente es el Colegio Muñoz. Invitan a que se sume la comunidad. Ah, sí, claro. La base es el Colegio Muñoz, pero es... De ahí surgen las actividades. De ahí creamos las actividades para integrar a la sociedad. Que la sociedad responde muy bien, la verdad, siempre que se realizan las actividades de recolección de basura, de reforestación, van y nos ayudan para darle mayor auge a la importancia y a las actividades que lleva el Colegio Muñoz. Tenemos varias actividades, como lo comentaba, todo el año trabajamos. Todo el año desde recolección de basura. Todos los jueves tenemos... El primer jueves de cada mes se realiza el maratón de reciclaje donde todas las unidades juntan material reciclado, y estamos apoyando a la Fundación FONSI, la cual se encarga de apoyar a personas con cáncer. Eso es para que los muchachos y los niños también comprendan el valor de apoyar a fundaciones altruistas. Nosotros queremos fomentar los valores no solo de concientización de medio ambiente, sino también de humanidad en los muchachos. Eso es lo que creo lo que nos identifica como Colegio Muñoz, que creamos personas de valores realmente admirables y que se ven cuando las personas pasan por los Colegios Muñoz. Porque, en primer lugar, el Colegio Muñoz 100% está limpio. Nos enorgullecemos de no crear basura o de crear la menor cantidad de basura. Tenemos reglas específicas para el cuidado del agua, el cuidado del papel y el cuidado del reciclaje en la basura. Tenemos nuestros diferentes botes para seleccionar el tipo de basura y los niños van creciendo con esa cultura de separar la basura. Tiene su fin, como le decía, le especificamos cuáles son los fines de eso. También se lleva a cabo programas de limpieza en tu colonia, por ejemplo, donde cada unidad se encarga de organizar la limpieza de los alrededores de las unidades del Colegio Muñoz. Tenemos los programas de reforestación, que aproximadamente el 13 de octubre vamos a sembrar 160 arbolitos alrededor de las unidades. Unidad Modelo, Unidad Santa Fe, Unidad Villa Bonita y Unidad Arcos. Por todas las unidades estamos trabajando, en todas las unidades se trabaja. Igual estamos en pro de un área verde en la unidad de Bajo del Río, para que para fomentar también el hecho de la reforestación tenemos pensado adoptar un bulevar para darle el cuidado que se merece, limpieza, reforestación, el riego de los árboles, la poda, todo lo que conlleve el cuidado de ese lugar. El Colegio Muñoz está en pro de eso. Se realizan muchísimas actividades la semana del Todo Bien Hecho, donde todo enfocado a ecología, los niños se van creando con los valores que deben de hacer, porque en Colegio Muñoz todo se hace bien, es todo bien hecho, y los niños van con esa mentalidad. Van saliendo, salen de la preparatoria y van con esa mentalidad a la universidad y se nota, porque no solo se nota en los muchachos, sino que van los padres de familia a colegio y dicen, no, pues fíjese que el niño me dice, papá, ciérrale la llave, o papá, no laves el carro con la manguera, utiliza una cubeta, o que no tires la botella ahí, que va en el bote de basura. Entonces ya estamos creando conciencia en los niños, y eso es muy importante para nosotros, porque ellos no se quedan solamente en la escuela, van y lo transmiten en el súper, en el parque, a cualquier lugar donde vayan, ellos van con esa mentalidad y se lo transmite a las personas que estén a su alrededor. Fíjense que dicen que las ciudades son tan fuertes como hay ciudadanos participando, y se nos olvida que la definición de un ciudadano es quien se interesa por lo público, se hace corresponsable junto con otros y se anima a actuar para resolver los problemas y darse mejores condiciones de vida. Sí, el gobierno es un jugador importante, pero es uno más, no es el más importante de la sociedad. Y usted es un ejemplo de la fuerza que está habiendo. Pero, Rigo, tú ahorita me platicabas que no solamente ya hay varias iniciativas que ahora se están empezando a juntar para ponerse de acuerdo y articular entre todos mejores acciones, ¿no? Sí, o sea, parte de la madurez que está empezando a tomar la ciudad como en el, vamos a decir, en el sentido colectivo ciudadano, también viene la parte de lo mismo, de los diferentes grupos que entendemos que uno más uno es cuatro. Entonces, con ese afán también la intención de realmente conocernos, a lo mejor, vamos a decir, inyectar de buena vibra un equipo a otro con los resultados que está teniendo y a lo mejor cosas que se pueden duplicar de un grupo a otro, aunque los fines sean distintos, pero vamos a decir, la estructura, la organización. O sea, se hace aprendizajes, conocimientos, contactos, ¿no? Entonces, uno tiene que aprender cuál es su rol, o sea, cuál es el rol como, cuál es tu participación como grupo y cuál es tu objetivo. Y yo, por ejemplo, nosotros dentro de Ploin, yo siempre lo he comentado, digo, ¿sabes qué? Yo soy, yo pienso ser que sea la manera en donde yo puedo llegar más rápidamente a un ciudadano y hacerlo, abrirle un poquito más el panorama. O sea, decirle, mira, haz algo bien sencillo, o sea, limpia tu pedacito y limpia un poco más. Y entonces ya esa persona abre un poquito el panorama y entonces a lo mejor es más receptivo a sembrar un árbol, a cuidar el agua, a reciclar materiales. Entonces ya pasa otra etapa en donde a lo mejor ya, oye, ¿sabes qué? Ahora, oye, quiero sembrar un árbol. Ah, bueno, pues ahora te voy a decir para acá. ¿Dónde están tus hijos? No, pues que están en el muño. Ah, bueno, pues mira. Entonces tenemos que empezar a aprender a, ok, ya despertamos a uno, ahora hay que empezar a caminarlo a lo que sigue, ¿no? En realidad, Alejandro, están enseñando a ser ciudadanos, ¿no? Es una escuela cívica, ¿no? Claro, sí, así es. Que es la importancia, ¿no? Que nos demos cuenta que no es difícil, ni es de ciudadanos galácticos ni de marcianos interesarse por los otros y comprometerse para ayudar, ¿no? Así es, son nuevos hábitos que en un principio tal vez cuesten trabajo adquirirlos, pero pues es algo que nos lo demanda el planeta. Yo creo que animarse lo que cuesta, ¿no? Romper ese miedo y esas dudas, ¿no? Sí, ya sí. Porque, como tú dices, cuando inician es muy difícil que se paren porque hay una especie de retroalimentación muy positiva, un contagio, una satisfacción muy grande, ¿no? Sí, entonces al ver los resultados ya la gente, por ejemplo, nosotros nos tocó hacer una pausa con el evento y la gente así como que protestó, ya no van a estar, ¿qué voy a hacer con mis materiales? Ah, pues todavía se pueden llevar a otras partes, pero ellos están muy comprometidos. Son semillas muy productivas, ¿no? Que se siembran en la sociedad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender. Estamos hablando de iniciativas ciudadanas, de activismo ciudadano que están tomando esta nueva agenda de mejorar nuestra ciudad desde sus propios espacios. Regresamos un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando del activismo ciudadano, de esta nueva agenda de mejorar nuestra ciudad desde la perspectiva del esfuerzo de cada quien en individual, que se juntan en grupos e inician haciendo actividades que van creciendo y se van retroalimentando con la satisfacción. Alejandra, ¿qué podemos hacer o cómo podríamos potencializar este deseo natural que tenemos todos de ayudar? ¿Qué les recomendarías? ¿Cómo podemos impulsarlo más y convertirlo en una especie de práctica más común? Yo pienso que hay que difundir, hay que pasar la información ahí a nuestros vecinos, a nuestros amigos y sobre todo inculcarlo a las nuevas generaciones, que así como están llevando a cabo los de Colegio Muñoz, que están a los niños inculcándoles todos estos valores y la cuestión del medio ambiente, es muy importante eso. Entonces, debemos sumarnos todos, tanto las asociaciones civiles como la ciudadanía y pues también el gobierno, claro que sí. ¿Y qué rol crees tú que debería jugar el gobierno? Pienso que el gobierno debería de juntarse, reunirse con todas las asociaciones que tienen que ver con el medio ambiente y que se desarrollen estrategias de acciones que se puedan llevar a cabo. Soltarles el micrófono, ¿no? Porque a veces los gobiernos, lo digo, no hay ninguno en particular, aunque todos los hombres prácticamente iguales, son muy arrogantes, ¿no? Todo quieren ellos dirigir, todo quieren ellos proponer. Y hay veces como que hay que cambiar el rol, ¿no? La sociedad es más fuerte, ¿no? Sí, la fórmula mágica es el triángulo donde está el gobierno, las asociaciones civiles y la ciudadanía trabajando, todos en conjunto. Entonces, pienso que si el gobierno lleva a cabo acciones, donde se vean resultados que favorezcan, donde se vean beneficiadas la sociedad y que vean que el medio ambiente también, entonces eso motiva mucho a la gente. Claro. Eso motiva. ¿Cómo es, Orlando? ¿Qué podemos hacer para impulsar más esta cultura? Bueno, yo pienso que hay que hacerle entender a la gente que este es un problema real, pero de manera en la cual los impacte. El hecho de perjudicar al medio ambiente perjudica directamente a todo. Si perjudicas al medio ambiente, perjudicas la economía, por lo tanto perjudicas a la sociedad. Un ejemplo claro es la agricultura. Se está sobreexplotando la agricultura, que ya los suelos están totalmente desmineralizados. Entonces, por ende, va a haber mayor costo para producir verduras, va a subir el precio. Entonces, hay que hacerle entender a las personas que esto es real, que esto está pasando, que el impacto negativo es descomunal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante una educación, una educación bien cimentada en argumentos sostenibles, los cuales nos lleven a tener a personas que tengan valores, que sean responsables, que tengan la noción del aprovechamiento sustentable de los recursos, que sepan que no todo lo que nos da la Tierra es eterno. Hay que entender que el planeta no está en peligro. Lo que está en peligro son las especies que convivimos en el planeta. Y si nosotros no tomamos conciencia, si no concientizamos a las personas mediante acciones como Plugin, mediante acciones como Go Green, en las cuales explotan y verdaderamente dan un ejemplo a la sociedad. Creo que la sociedad debe de entender eso y practicarlo, de participar, participar de manera activa, investigar, documentarse y saber verdaderamente lo que está pasando a su alrededor. Así es. Y yo creo, salvo tu mejor opinión, Rigo, que aquí juega un papel muy importante los medios de comunicación. Necesitamos más de estas buenas noticias, ¿no? Como que ya estamos enfadados de estar escuchando puras malas. Y en verdad, si fuera una representación exacta de la fotografía social de Hermosillo, hay muchas más cosas buenas que malas, ¿no? Como son todas estas iniciativas. Sí, sí, definitivamente. Vamos a decir que una de las grandes ventajas que tenemos actualmente y que ahorita juega un rol muy a favor, como grupos que estamos en el mismo barco ambiental, vamos a decir, es que es un tema, vamos a decir, muy, no lo vamos a decir de moda, sino que ya llegó para instalarse, pues. Entonces, ahorita ya tenemos en la ciudad ya esfuerzos, hasta incluso de gobierno, hablando del servicio de recolección de basura y separación de residuos, ya en un tema como que para quedarse, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues eso va a estar dentro de los, dentro de lo, para bien y para mal, ¿no? Porque vamos a estar resolviendo todo lo que es el problema de nuestros desechos como ciudad. O sea, nuestra casa es Hermosillo. La crisis nos llevó a una, nos puede llevar a una mejor solución, ¿no? Exacto. Y como siempre decimos, ¿no? O sea, las crisis siempre son áreas de oportunidad. Dijimos, oye, pues si traemos un problema de servicio de recolección, vamos reduciendo nuestros desechos domésticos, vamos dejando el camión, este, recolector una vez por semana, que probablemente lo ideal sería que se quedara así, para que vamos a gastar tanto nuestras calles, que si de por sí ya están sobreexplotadas, ¿no? Entonces, tiene toda la lógica para que le echemos ganas y que realmente, entonces, pero vaya, fuera de eso, hay un ambiente, hay un tema, este, en todos los sentidos, este, en donde ahorita es, es, está los, el terreno fértil para que podamos empezar a trabajar. Y la ciudadanía también, también ya ha entendido que como ciudad realmente, Hermosillo en sí, este, el esfuerzo, el gobierno no, no puede solo, pues. O sea, hay muchas, hay muchas problemáticas que le tenemos que entrar al quite nosotros, como el tema de la recolección de basura, en nuestro caso, que este, que no puede haber un barrendero, pues vaya, un servidor público de limpieza atrás de cada ciudadano, limpiando lo que va tirando, así nada más, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos que, tenemos como sociedad que empezar a hacer algunos cambios, ¿no? Como que ya nos llegó el momento de entender que esto es, el nuevo nombre del juego se llama corresponsabilidad, ¿no? Que ni el gobierno puede solo, ni debe hacerlo solo, ni la sociedad puede solo, ni la debe hacer solo. Tenemos que hacerlo en conjunto, ¿no? En conjunto. Como que ya tenemos que empezar a hablar en común, ¿no? Y tomarnos en cuenta y organizarnos, y como decían ustedes, complementarse, actuar con el ejemplo, sí, atacar el tema de la educación, pero también atacar el tema de la responsabilidad propia, pasar de la comodidad de la queja a activarte, ¿no? Este, atreverte a organizar con otros, atreverte a equivocar, porque uno se equivoca y aprende, pero lo más importante es entrarle, ¿no? Claro. Entrarle, Alejandro. Yo creo que ustedes también son precursores de estos movimientos con pata de perro, con go green, y han demostrado que cuando se quiere, con poquitos se pueden hacer grandes cosas, y al rato llega el resto del ejército, ¿no? Claro, así es. Yo creo que es una gran oportunidad para Ernosillo, y yo creo que para todo Sonora y México. Ojalá que estos ejemplos que hoy platicamos sean unos motivantes para que otros más se animen a participar, ya que se sumen a estas iniciativas, o creen sus propias iniciativas. Mucho podemos hacer. Insisto, el nombre del juego de aquí en adelante se llama corresponsabilidad. Se acabó, echarle la culpa a unos y lavarse las manos a otros. Todos somos responsables y todos podemos aportar. Así es. Muchas gracias, Rigo. Al contrario, muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias por estar. Felicidades. Gracias también, Orlando, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Aquí los esperamos en la próxima edición.